¿A nadie le gusta pagar el predial? A nadie le gustan los impuestos, ¿no? A nadie nos gusta pagar el predial, pero ahora ya hay una posibilidad de ahorrarse hasta el 50% en el pago del predial. Sí, hay una propuesta allá en Nuevo León que se trata de que las personas que más kilos pierdan, se llama Vamos por tus kilos, van a obtener descuentos en su predial. Mientras más bajen de peso, menos predial pagan. Vamos para allá. Así es, hasta 50% de descuento si bajan 10 kilos por semana. Y esto me hace pensar, ¿alguien ha visto dónde está Javier Duarte, el gobernador de la Ciudad de la Cruz? Pues prójimo, ¿no? Anda, desaparecido. Exacto, desaparecido. A mí se me hace que se quiere mudar a Nuevo León para allá pagar menos predial. Ok, pero bueno, él ha bajado bastante de peso. Tenemos imágenes de cuando empezó, comenzó su gestión. Ahí lo vemos muy repuestito, bien comidito. Y ahora, hoy por hoy, está delgadito, bajó de peso. Vamos, míralo. Sí, no sé si necesita a Nuevo León. Se me hace que se está mudando para allá. Hay que buscarlo. No, a mí se me hace que se está cuidando mucho con un nuevo régimen de dieta, que es la dieta obrador. ¿De López Obrador? No, no, no. La dieta obrador de vidrio. Cuando te busca la paja de reír, es muy feo. Sí, es cierto. Javier, no te preocupes del predial. En la cárcel no te lo van a cobrar. Mira nada más, mira nada más. Ahí sí vas a bajar de peso, Javier. Va a caer entre los barrotes. Muy bien. Muy bien.